Música Recientemente su médico le recitó un medicamento que diluye la sangre tal como la warfarina y probablemente tiene muchas preguntas. Por favor, relájese y siéntese cómodamente ya que durante los próximos minutos trataremos de dar respuesta a algunas de sus preocupaciones y a muchas de las preguntas que tenga sobre los medicamentos. También le presentaremos una estrategia para incluir sus medicamentos diluyentes de la sangre en su vida diaria. Nos referimos a S-A-N-A o la estrategia sana. Hace poco le recetaron pastillas diluyentes de la sangre. A lo mejor se pregunta, ¿qué hacen estos medicamentos y por qué necesita tomarlos? Comenzar a tomar diluyentes de la sangre pueda que se sienta como el manejar un auto por primera vez. Pueda que tenga ansiedad. Pero no se preocupe, no está solo. Cada año casi 2 millones de personas comienzan a tomar medicamentos diluyentes de la sangre al igual que usted. Ahora hablemos de los medicamentos. ¿Qué son los diluyentes de la sangre? ¿Qué hacen y por qué se usan? Primero, los medicamentos se conocen como anticoagulantes. Esta palabra se entiende mejor si la desglosamos en dos partes. Primero, anti, significa en contra o prevenir. Segundo, coagulante, se refiere al proceso por el cual una sustancia como su sangre forma un coágulo u obstrucción. Los coágulos de sangre son los bultos que se forman cuando la sangre se endurece y cambia de líquida a sólida. Normalmente, los coágulos se forman para ayudar a detener el sangrado después de una cortada o herida. Si usted se corta, un coágulo se forma usualmente para ayudar a parar el sangrado. Pero no todos los coágulos son buenos. Algunos coágulos se pueden formar dentro de su torrente sanguíneo. Cuando esto ocurre, los resultados pueden ser peligrosos para su salud. Por eso, las pastillas diluyentes de la sangre, conocidas como anticoagulantes, ayudan a prevenir la coagulación de la sangre. Esto es importante porque su médico considera que usted corre el riesgo de que se le forme un coágulo en el torrente sanguíneo. Si el coágulo se desprende y obstruye una vía de sangre importante, puede bloquear el flujo de la sangre hacia órganos importantes de su cuerpo, como el corazón, el cerebro o los pulmones. Si un coágulo llega al corazón, usted puede tener un ataque al corazón. Si llega al cerebro, puede causar un derrame. Y si llega a los pulmones, puede causar lo que se conoce como embolia pulmonar o coágulos de sangre en los pulmones. Todas estas condiciones son serias y pueden causar la muerte. Por lo tanto, tomar un diluyente de la sangre puede ayudar a salvarle la vida. Existen varias razones por las cuales su médico le ha recetado un diluyente de la sangre. Algunas de las razones más comunes son Ritmo irregular del corazón, conocido como fibrilación auricular, ataque al corazón, derrame, trombosis venenosa profunda, DBT en inglés, embolia pulmonar, PE en inglés, porque ha tenido una cirugía reciente. Gracias.